Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros que la paz de Dios gobierne en su corazón que Dios le bendiga querido hermano querida hermana bienvenida y bienvenido ya el día de hoy es jueves ya nos acercamos al final de la semana y yo quería desde hace muchos días ya se lo había dicho hacer un programa junto con Cecilia contentos nosotros de que ella esté aquí en Guate después de tanto tiempo la pandemia etc pero sobre todo yo tenía el deseo de que ella nos cuente una experiencia y se los voy a describir de esta manera durante muchísimos años hemos conversado nosotros obviamente entre nosotros alrededor del tema del cristianismo y del cristiano habiendo pastoreado desde 1983 mire cuánto suena ya son muchísimos años casi 40 pues usted se imaginará que hemos vivido una serie enorme de experiencias de circunstancias de vivencias hemos visto toda clase de cosas hemos visto personas crecer en el Señor desarrollarse en el Señor se me viene a la mente ahorita la hermana Ana María Fernández la hermana Ana María la vimos desde el día que llegó a rendirle su vida a Cristo hasta convertirse en un ministro excelente para el Señor en el área de la oración la administración la intercesión ese es un ejemplo maravilloso que tenemos nosotros a la mano pero desgraciadamente también hemos tenido otro tipo de experiencias y también hemos tenido personas que nos han, qué palabra uso, desilusionado o fallado de una manera verdaderamente voy a decir casi increíble entonces como se imaginará, repito, nosotros hemos conversado al interno de nuestro hogar o de nuestro ministerio si lo quiere decir así en qué residen las diferencias, por qué unas personas verdaderamente fallan en su caminar con Cristo en su conducta, en sus frutos, en su testimonio y por qué otras personas verdaderamente se consagran y viven la palabra de Dios usted sabe porque nos vio a nosotros contarle los testimonios de mi suegra, la hermana Asunción de toda la familia, de la salvación entonces yo le decía a Cecilia qué es lo que pasó o cómo pasó porque mi suegra pasó de no conocer a Jesús a ser un siervo de Dios pero así, cómo se dice, incólume puede ser una cosa así magnífica igual mi cuñado Carlos igual mi cuñada Lucrecia igual Cecilia un cristianismo pero de verdad vivido, experimentado no palabritas, sino de verdad entonces siempre tratamos como de llegar a los principios no a las puntualidades sino al principio general qué sucede, cómo sucede, cómo debería de ser en fin, vino la pandemia y nosotros bueno, antes de la pandemia hace ya seis años pienso quizás hasta un poco más o va a ser siete a lo mejor Cecilia y yo viajamos a Estados Unidos y pusimos nuestros ojos en un bien inmueble y de una manera que sólo podemos explicar como sobrenatural porque fue verdaderamente el espíritu de fe nosotros pusimos una oferta y compramos ese bien inmueble el banco acá en Guatemala me ayudó de una manera espectacular y bueno, nos hicimos del bien y comenzamos nosotros a acariciar la idea a pensar en la posibilidad porque así lo hizo mi papá de retirarnos retirarnos no es la palabra de que uno se va a ir a no hacer nada no, pero cambiar a una vida más pacífica en mi cabeza, permítame que se lo cuente perdone, en mi mente retirarse quiere decir bajar el estrés ¿por qué lo digo? porque mi papá llegó con nosotros yo lo recuerdo y dijo me voy a retirar mi papá trabajaba literalmente se lo prometo de lunes a domingo igual que mi mamá eran trabajólicos pero llegó mi papá y dijo yo ya cumplí no me recuerdo 65 o lo que fuera y dijo me voy a retirar el año entrante y fue y compró un terreno y construyó una casa donde nosotros crecimos de ahí salimos mi hermana y yo para casarnos todavía está la casa aquí cerca y dijo y construyó su casa vendió su negocio y se retiró nada por supuesto que trabajaba y manejaba sus cosas porque puso una oficina se solía en aquel entonces que se le decía el estudio a tener una oficina dentro de la casa ahora le dicen verdad home office o bueno lo que sea entonces yo vi como literalmente él bajó el nivel de estrés y vivió hasta los 90 años sano tranquilo contento salía a caminar 3 kilómetros al día como mínimo en fin cuidaba su dieta etcétera entonces nosotros comenzamos a contemplar la posibilidad de hacer eso un poquito distinto quizás yo lo veo más bien al estilo de hechos capítulo 6 donde Pedro el apóstol dice no es justo que nosotros nos dediquemos ya a la organización y a la distribución de las mesas se recuerda de las viudas de los griegos y los judíos etcétera entonces dice mejor que se levanten diáconos llenos del Espíritu Santo pone todas las reglas para que nosotros dice el apóstol Pedro refiriéndose a los apóstoles a los discípulos nos dediquemos exclusivamente a la oración y a la palabra y eso es un poquito lo que nosotros pensamos dijimos sería muy lindo que ya nos pudiéramos retirar y dedicar a la palabra yo lo contaba el otro día se lo repito aquí tengo en mi corazón dos tres libros que me gustaría tanto tener la concentración y el tiempo para escribirlos y por supuesto estos programas que estoy haciendo que quisiera hacerlos hasta que el Señor me lo permita ha sido inmensa bendición para mí leer sus comentarios tener esa interacción el programa de la mañana del llamado a la oración ferviente el programa de la tarde este el discipulado virtual los domingos yo estoy realizado con la palabra pero le confieso que ya me aburre me molesta me cuesta el tema de la administración el tema del manejo de dinero manejo de personal tantas cosas que hay aparejadas al ministerio tanto en la fundación educativa que son los colegios o la universidad de San Pablo o la iglesia de Shaddai pero bueno que larga me salió la introducción para decirle que Dios nos permitió a nosotros comprar ese negocio nos dieron en aquel entonces una hipoteca de 15 años ya pasaron 6 y medio o sea ya estamos llegando a la mitad ya se nos va a ser posible ese retiro pero vino la pandemia y nosotros teníamos una administradora una gerente una una mujer muy buena pero ella me parece a mí como que había fumado mucho en su vida porque padecía siempre los pulmones siempre estaba tosiendo y cuando apareció el COVID lo primero que a mí se me vino a la mente fue nuestra amiga Susan nuestra colaboradora en la oficina de allá y llamé a Cecilia porque Cecilia se había ido se había ido perdón allá unos ocho días antes más o menos entonces yo de lo primero que le dije cuando esto del COVID obvio que lo que había que comentar era COVID y además ahora el presidente de Guatemala dice no pueden salir cerramos el aeropuerto todo aquello que usted recordará de hace un año entonces pero mi primer asunto fue fulana porque yo pensé ella va a estar en un gran riesgo y claro ella también lo pensó y habló con Cecilia y se retiró inmediatamente porque porque francamente es ya pasó un año gracias a Dios ya está bien pero es una persona con vulnerabilidad pulmonar si se puede decir de esa manera por por su la debilidad de sus pulmones me imagino yo no lo sé que por haber fumado muchísimos años en fin total es que se retira ella y Cecilia tiene que tomar la la dirección la gerencia de la empresa los colaboradores los inquilinos toda la empresa y bueno los aeropuertos cerrados yo no podía viajar para allá ella no podía venir para acá gracias a Dios allá también vive nuestro hermano nuestro hermano perdón nuestro hijo Harold y su esposa Monique y además tuvieron al bebé así que se imagina es una gran bendición en medio de todo esto pero el asunto es entonces que Cecilia toma la dirección del negocio en marzo y yo llegué se recuerda usted que viajé cuando nació mi nieto él nació el 21 de octubre yo llegué como 8 o 10 días después no recuerdo bien me parece que principios de noviembre en fin fueron del mes 3 al mes 11 pues por lo menos 7 meses sólidos o un poco más que Cecilia llevaba el negocio y cuando yo llegué me quedé impresionado de la excelencia del manejo del negocio del rendimiento con todo y pandemia 100% de ocupación digo ocupación porque lo nuestro es bien inmueble los clientes nuestros son inquilinos tanto residenciales como comerciales es un edificio pero yo entonces vi a Cecilia actuando más que me contara lo vi y pasamos de enfrente y como me interrumpe me perdona y se pone a orar por la calle nuestra es decir la calle donde está nuestra propiedad por los inquilinos por los negocios por los clientes por los clientes de ellos me impresioné y desde ese instante que yo quería que Cecilia nos contara ella este testimonio yo estoy feliz de que estemos aquí hoy se me hizo muy larga la introducción lo siento pero la idea nuestro programa dura veinti algo minutos todos los días si hacemos uno bien y si nos salen dos perfecto lo que yo quisiera es que tú con tus propias palabras pudieras contarles contarnos cómo ha sido tu experiencia y a los ojos de una pastora de tres y pico décadas de pastorear cómo quisieras tú o cómo visualizas tú porque está de moda hablar de los siete montes el monte de los empresarios el del entretenimiento el de los medios etcétera pero no le dicen a la gente cómo actuar cómo ser cómo vivir como cristiano en medio del mundo que al final es donde vivimos quizás nosotros dos no tanto porque vivimos metidos adentro de una burbuja que se llama iglesia pero la mayoría de los que nos escuchan van a un trabajo secular a una empresa secular a un mundo al mundo todos los días bueno Ceci basta de introducción por favor cuéntanos bueno me sorprende realmente que oírte hablarlo de esta manera no lo había escuchado así tan tan bonito de cómo fue tu percepción cuando llegaste allá simplemente yo cuando me vi ante la situación que estaba viviéndose ¿verdad? empezamos a platicar de la necesidad de posiblemente tomar la empresa cuando Susan se retira queda ese vacío y pues como estaba la situación tampoco era de buscar a otra persona sino yo estaba ahí estaba sin sin otra sin muchas otras cosas que hacer entonces decimos sin muchas opciones sin muchas opciones pues no me podía regresar pero pues estaba allá entonces decidimos que yo tomara sinceramente tenía mucho temor cuando empecé tenía muchísimo temor era una experiencia completamente diferente se puede decir a lo que yo estaba acostumbrada pero pues entré y oyendo lo que tú decías ¿verdad? cómo es la experiencia de una pastora que toma este nuevo reto se podría decir de un monte completamente diferente si hablamos en cuestión de montes y voy a hacer una interrupción perdón que es monte distinto muy bien la analogía pero en un momento muy particular porque los negocios estaban quebrando estaban cerrando la gente se estaba yendo ¿verdad? sí cerraron por semanas todo no se podía hacer entonces realmente oyéndote lo que yo podría decir es no cambié no es como yo fui una persona mientras soy pastora y soy otra persona mientras soy empresaria no yo podría decir continúo actuando lo mismo o sea los principios y la vida como la llevo dentro de la iglesia siendo una pastora es como yo trato de ser en el negocio ¿verdad? entonces no es una persona diferente o una actitud diferente los principios que apunté aquí rapidito y vamos a comentar que puse en acción allá son los que siempre hemos puesto en acción en la iglesia y en la vida no es una cosa que soy una persona acá y una persona allá y creo que eso es muy muy importante y que cada uno se podría evaluar porque lo que yo he encontrado muchas veces es que las personas llegan a la iglesia y son unas hermosas personas son dulces amables muy amorosos con los hermanos un carácter muy lindo pero en alguna oportunidad tengo la posibilidad de que alguien me comenta de sus vidas afuera en su empresa y son tiranos son ¿verdad? personas distintas y realmente eso es una evaluación que uno se tiene que hacer y eso no es lo que uno debe ser uno debe ser transparente uno debe ser igual en donde sea que uno se encuentre maneje o viva o ejerza la profesión debe de mantener los principios de la palabra y eso es lo que siento yo que nos habla el señor como decía el hermano T.L. Osborne no es una religión sino una manera de vivir un estilo de vivir tuve una experiencia con el doctor T.L. Osborne queríamos alquilar un local para hacer un evento con él entonces yo sugerí y dije bueno pero para qué vamos a ir a alquilar el gimnasio o el estadio este si podemos pedirle a fulano de tal la iglesia no 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 me dijo no bueno dije yo está bien ¿por qué? bueno porque cuando entran a la iglesia parece que tienen un switch aquí que hace y se ponen iglesiólogos y cuando salen de la iglesia y cambian es extraordinario pero es cierto tiene razón y con lo que has estado compartiendo la santidad siento que eso ahí podríamos hablar porque el switch es entro a la iglesia santo salgo a la iglesia y me quito ese botón de santidad y eso es muy muy peligroso porque no puede ser así o somos o no somos eso nos lleva al pasaje donde dice o somos tibios o fríos o calientes tibios no podemos ser y esa para mí es tibieza porque en un lugar soy de una forma y otro lugar otro pasaje dice de doblado ánimo de doblado ánimo entonces cuando yo entro a tomar todo aquello que no conocía cómo hacer lo primero que hice fue pedirle al Espíritu Santo que fuera quien me guiara pienso que como cristianos el Espíritu Santo es nuestra guía en todo muchas veces pensamos que es nuestra guía en las cosas espirituales pero no es nuestra guía en la forma en que podemos vivir en todo en todo lo que pueda usted enfrentarse en su vida en su negocio en su trabajo el Espíritu Santo está ahí y usted le puede decir Espíritu Santo muéstrame cómo hacer esto ayúdame y viene revelación de lo alto para su vida muchas veces estando ahí digo Señor cómo hago esto y pum se me aclaraba el panorama y lograba entender y lograba hacer las cosas que de alguna manera me trababan no sólo es el elemento llamémosle administrativo sino que es el elemento administrativo con otras reglas con otras leyes porque aquí en Guatemala pues obvio somos guatemaltecos sabemos pero son otras leyes completamente diferentes otros contratos otras obligaciones exacto entonces sí y realmente este trabajo nunca lo había hecho tal cual había estado acompañado de otras personas que lo habían hecho conmigo pero yo ensuciarme las manos con ese en el asunto no lo había hecho entonces yo estoy ahí ahora con la oficina llevando la oficina completa y gracias al Señor puedo decir que está muy muy bien está caminando muy bien bueno no muy bien extraordinariamente bien número uno en medio de la pandemia es que yo le hablaba a alguien de la iglesia me preguntó por la iglesia del Shaddai en particular y por el tema de la pandemia y yo les decía para una iglesia que estuvo cerrada la gran mayoría del año lo nuestro es verdaderamente sobrenatural nosotros gracias a los que nos están escuchando me salgo del tema un segundo pero gracias yo estoy agradecido con la audiencia porque todos los días crecemos crecemos en YouTube crecemos en Facebook los comentarios además los comentarios tan positivos y el anuncio hermosísimo de anoche de lo que se viene ¿verdad? el sueño de Emilio que vino a compartir de lo que se viene de milagros señales y prodigias en fin tomas el negocio nuevas reglas nuevas leyes nuevo de todo no está Susan porque tiene que estar guardada en su casa necesariamente está el resto del personal está ahí una crisis porque al principio fue una crisis cuando cerraron todos los negocios cerraron nosotros tenemos el enfrentarse a la crisis y el poder ayudarles a ellos a sobre nosotros tenemos varios inquilinos que tienen restaurante y ellos se fueron a la quiebra en un día pues y que hacen si ya no podían vender pero bueno sigamos entonces cuando yo entro a la oficina como les decíamos teníamos la colaboradora y ella estaba ya nosotros acá entonces el día a día pues no lo vivíamos cuando yo entro a la oficina entra la persona que está encargada de mantenimiento y empieza a decirme es que no hay suficiente ¿verdad? es que no se puede hacer esto porque ahorita no hay y me le quedo yo viendo y le digo por favor esas palabras acá no las vuelvas a mencionar se me queda viendo así como ¿qué? ¿qué estás diciendo? ¿qué hice malo? y le digo no hiciste nada malo pero acá no me digas que no hay que no se puede que no tenemos que es imposible eso no me lo vas a decir a mí a mí vas a venir a decirme si hay una situación me la vas a comentar y vamos a encontrar una solución y vamos a salir adelante y ahora somos un equipo y vamos a trabajar juntos y tú también vas a hacerlo conmigo vas a creer que vamos a solucionarlo de una manera diferente y vamos a salir con ideas creativas y vamos a lograrlo entonces dos o tres veces tuve que pararlo y decirle por favor eso no conmigo no conmigo hasta que ya entendió y empieza él a actuar de una manera completamente diferente empieza a buscar soluciones empieza a ahorrar en todos lados no sé cómo hizo pero realmente empieza a abundar aquello que estaba muy apretado en las finanzas quizás creo que convendría aquí lo que hablamos cuando preparabas tus notas creo que convendría muchísimo que les hicieras hincapié a nuestra audiencia de que la gran mayoría de personas siempre dicen no puedo no tengo muy caro que difícil o cuánto vale verdad entonces la primera pregunta cuánto vale correcto es una mentalidad de imposibilidad una mentalidad de no se puede o dejemos ya la mentalidad el vocabulario las palabras es que una de las cosas que yo apunté aquí es el poder de la lengua entonces yo vine y prohibí si se podríamos decir de esa manera que habláramos mal porque nuestra lengua tiene poder verdad hay escritura como Santiago 3 del 5 al 8 donde nos dice que nuestra lengua es ese miembro tan pequeño pero enciende un gran fuego y que contamina también todo nuestro cuerpo y no nos damos cuenta como nosotros al hablar estamos creando y al crear estamos produciendo una visión y al producir la visión pues ya sabemos corremos con esa visión dice la palabra que escribamos nuestra visión en tablas pero cuando cuando dice escribamos nuestra visión en tablas pueden tal vez quedarnos un poquito al aire esa situación verdad abstracto pero si lo vemos en un negocio y venimos y decimos es que no tenemos no hay ¿qué es la visión que estás escribiendo en tablas? estás escribiendo no hay hay limitación no se puede no podemos entrarle a este asunto no podemos caminar hacia adelante y el famoso es imposible ajá y es imposible no se puede verdad entonces vengo yo y le digo no esas palabras no se dan y vamos a empezar a caminar hacia el frente entonces encontrábamos una situación me presentaban la solución y que tal vez anteriormente se les iba a decir no se puede no hay porque me decía mira esto es lo que hay que hacer pero no se puede verdad y decía yo espérate vamos a ver cómo lo logramos vamos a ver cómo si se puede y eso me imagino que en un momento cuando vino la pandemia se cerraron los negocios la gente lo que se llamó la cuarentena todos nos fuimos a nuestra casa las calles vacías en una ciudad que es 100% turística o sea turistas me imagino que ya no hubo ni uno bueno no había hoteles no había nada restaurantes cerrados obviamente habían necesidades mayores que en el tiempo previo a la pandemia porque me recuerdo que me hablaste de más de uno que fue literalmente entregar las llaves del local y decir disculpe ya estuvo se acabó disculpe no puedo entonces en ese momento nosotros procuramos entrar con ellos platicarles ver qué se podía hacer si podíamos ayudarlos porque siento yo que está ahí el espíritu de servicio también no es solo el cuidado que uno debe de buscar cuando está en el negocio no es mamón nuestro Dios es Dios nuestro Dios entonces cómo lidiar si tengo que ver que las finanzas funcionen que todo esté bien que haya ingresos que no vaya yo a la bancarrota por estar regalando todo pero también tiene que ver cómo actuaría Jesús en un momento como estos entonces logramos de muchas maneras colaborar con ellos ellos vieron el espíritu de colaboración y logramos también rescatar a muchos de ellos hay unos que sí dijeron no podemos salimos bueno los ayudamos a salir y como decía Harold nos pusimos a orar por cada uno de ellos porque lograran ventas en línea porque lograran de alguna manera poder ellos tener ese ingreso porque también es el ingreso con que viven claro por supuesto bueno ya se nos fueron los minutos pero voy a rescatar este concepto de vivir para servir Cecilia me invitó a mí a la iglesia hace 40 años y unos meses no 41 este mes cierto no 42 42 años este mes y bueno yo fui a la iglesia y predicó el pastor Gamaliel fantástico ya se los he mencionado que Gamaliel era un maestro natural pero el segundo domingo que fuimos a la iglesia predicó el general Ríos Montt me estaba acordando y predicó aquella frase tan famosa de él que decía el que sirve sirve y el que no sirve no sirve vamos a continuar con el espíritu de servicio yo me imaginé que íbamos a estirarnos a dos programas el próximo se lo vamos a dejar entero a Cecilia yo me extendí mucho pero bueno vamos a continuar con la magia de la tecnología usted lo va a ver mañana pero nosotros vamos a continuar inmediatamente querido hermano querida hermana que Dios les bendiga esto fue Jesús es Señor búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala Música Música Música